Mi cara y mi mimes de escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver se van quedando ¿De qué quieres hablar? Pues es que... Teo me contó que cortaste con Diego Y... Y sé perfecto que eso es... Eso es lo único que... En lo que tú no te puedes levantar sola Pues no Te equivocaste Porque... Yo estoy bien He llevado eso bien y... Yo... Yo contigo ya... Ya... Estoy bien Ven Y ya... Con eso de que Dutiu no le cumplió lo de ser modelo Pues obviamente está ardida Y ella fue la que le habló a la mamá de Selena para darle el chisme Tenía que ser la muy tarada Es que no nos podemos hacer tontas, chavas Y si primero se lo contó a Damiana Luego se lo contó a Gandía Y ahora se lo quiere contar a Gustamante Imagínense cómo se va a poner esto Tenemos que hacer algo Pues sí Tal vez yo pueda hacer algo ¿Qué? ¿Qué? Pues no sé, le puedo hablar a mi mamá y... ¿A tu mamá? ¿Pero a tu mamá para qué? Sí, préstame tu celular, por favor Santito No me detrás Es que a la enana se le ocurrió meterse a backstage Obviamente el otro ya no quiere saber nada de ella Obvio Ok, espérense, espérense ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a comprar dos pasajes para ir a Estados Unidos Y... Y nos vamos allá las dos solas, ¿te parece? No mamá, yo no quiero hacer ningún viaje No lo entiendes Es que hijita, no me has dejado a terminar de decirte Allá todo es legal No vas a tener ningún problema Te lo juro ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? De que no te va a doler nada, mi amor Vas a estar dormidita Y ni siquiera lo vas a sentir ¿Qué? No estoy entendiendo No estoy entendiendo, mamá Hijita Lo que digo es que allá no va a haber ningún problema Para que tú termines tu abrazo tranquilamente No, yo creo que no entendí O sea, tú me estás hablando de un aborto, mamá Sí, por supuesto que sí, mi amor Pero, pero, no te preocupes No te voy a dejar sola Yo, yo voy a estar normal No, 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 mamá Yo quiero tener a un bebé Entiéndelo Pero Selena, por favor No te tonterías Sé consciente Ese bebé es un bastardo No, pero es otra cosa No, pero no es cierto No es cierto No voy a dejar Que por otra situación así Tú, tú, tú termines tu vida No, es que tú terminaste la vida Eso es lo que tú no entiendes Muy raro, ¿no? Sí, te preocupes con mi papá Tengo problemas No, 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 no No, 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 no Diego, qué bueno que te veo Ven, tengo que hablar contigo Es urgente Qué bueno que ya se lo llevo Qué bueno porque no tenía ganas de abrir la cajita ¿Ah, sí? Sí Pues no te creo nada Diego, solo quiero ir con el chisme a tu papá De que Selena está embarazada No te preocupes Aunque vaya con el presidente No le va a pasar nada Pues yo no estaría tan segura Acuérdate cuando querían expulsar a Roberta Por la biografía falsa que publicaron de alma No, pero eso es diferente Estaba saliendo con Roberta Entiéndelo No le va a pasar nada ¿Tú crees? Sí Todos estamos de su lado Tranquila Estamos conmigo, no va a pasar nada, ¿ok? Ok Diego me decepcionó, ¿me entiendes? Me demostró que es un débil Y eso es lo que simplemente no puedo perdonarle Pues yo no creo que sea así ¿Por qué no te acuerdas, Miguel? Pero es un cobarde Bueno, pero tú también te tienes que tranquilizar No te pongas así Es que soy un idiota Y eso me da mucho coraje Me da coraje Que si ya sé cómo son las cosas ¿Por qué creí en él? Si él no se la juega por nada Mira, yo creo que Tú tienes que también entender a Diego O sea Probablemente a él también le cuesta trabajo Enfrentar a su papá Tú también dale chance No No puedo Simplemente no puedo Tengo Tengo un dolor muy grande Y ya la neta no puedo No puedo con él Y no quiero volver a pasar por esto No me digas que Que no Que no te gozaría Tú y yo Sí, 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 sí No Amigo, te amo Mi mundo solo gira por ti Cómo sanar este profundo dolor Siento correr por mis velas Tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está grabando Cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros Cómo el fuego no se apagó No se apagó Cómo calmar No se apagó No se apagó Cómo le explico a mi alma Que se terminó Me estoy volviendo loco Por ti Bueno, ¿Mía? No, Franco, soy yo, Marina Mía me prestó su celular Ah, Marina Pues mira, aprovecho para decirte Que me gustaría hablar contigo ¿Y cuándo podemos vernos? Sí, sí, sí Donde tú digas Bueno, voy para allá ¿Pero qué van a hablar De lo mucho que se extrañaron En todos estos años? ¿O de qué van a hablar? Tengo que aclarar muchas cosas ¿Ah, sí? No puedo creer Que me estés haciendo Un escándalo por esto Mira, eres más mal creada Que tu hija y mi hija juntas Ay, discúlpame, discúlpame Que no soy tan perfecta Como tu marinita esa Hola, mamá ¿Cómo estás? Ah, hola Eh, espérame un segundito Que aquí no tengo buena señal Este... Justo estaba por llamarte Ya arreglé todo con la editorial Vas a poder hacer todo lo que querías Con la foto de tu amiga Ay, gracias De verdad, es que no sé No sé ¿Qué te pasa? Es tan lindo Tener una mamá Que te ayude a resolver tus problemas Y que se preocupe por ti Bueno, no me costó nada hacerlo ¿O Franco no hubiera hecho lo mismo Si pudiera? No No, él nunca hubiera hecho algo así Te quiero mucho Yo también, mi amor Te quiero mucho ¿Te llamo al rato? Acuérdate de que hoy en la tarde Va a ir el fotógrafo al colegio Para lo de las fotos de tu amiga Gracias Pero bueno, yo quería que Que hablaramos de un tema muy importante Dime ¿Estás contenta de haberme conocido? Claro Nos llevamos bien, ¿no? Sí, tenemos muchas cosas en común Porque hablamos hasta por los codos No, bueno, tú hablas más que yo, ¿eh? Bueno, es que sí Es que soy un poco intensa a veces Pero Yo quería decirte algo Que Que yo tomé una decisión muy importante ¿Qué decisión? Es que Yo me quiero ir contigo Yo hablé con mi papá Y a él no le importa Bueno, sí le importa Pero no tiene un problema Que estemos juntas Y yo quiero que estemos siempre ya juntas Voy al baño Ahora vuelves Mamá Mamá, no No te vayas Mamá 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 No te vayas Mamá 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 No te vayas Más Mamá No te vayas Mamá ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Abrázame, por favor. Másame fuerte. ¿Qué te pasa? Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. ¿Te hago algo muy difícil? No, no digas nada. Abrázame, por favor, abrá. Tengo mucho miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque siempre que... Siempre que soy feliz, todo se derrumba. Todo se derrumba. No, no te entiendo. Eso me pasó cuando estuviste en coma. De pronto todo se fue. Y ahora que pensé que había encontrado a mi mamá y que iba a ser feliz con ella, me volvió a rechazar, Miguel. Pero yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Tengo miedo. No tengas miedo, mi amor. No tengas miedo. Que siento que otra vez todo se va a volver a derrumbar. Y yo ya no aguanto. Ya no puedo. Mi amor, eso no va a pasar. Tienes la palabra de que eso no va a pasar porque yo estoy aquí a mí ya no puedo creer a nadie. ¡Mía, mía! ¿Para qué me trajo mi papá aquí? Si tú no quieres saber nada de mí. Eso no es cierto, mía. Yo... Lo que pasó hoy en la mañana... ¿Cómo...? Hija, voy a ser directa contigo aunque esto que te cuente es muy probable que te huela. la verdad de... ¿Por qué te abandoné? Mi reina preciosa. ¡Muy, mami! Mi princesita del pantano. Mamita, oye. Del pantano, ahora, mamá. ¿Qué, mi amor? ¿Qué tal? Hola. Este, bueno, ya decidiste qué onda, si vas a optar a Luján, sí o no. Este, sí, pues lo que pasa, mi amor, es que es una decisión que no puedo tomar yo sola. Tú sabes perfectamente que Franco pues es mi pareja. Ah, ya. Ok. Sí, claro, entonces el cara de Yeso dijo que no, sí. Está chido. Ya me voy. Roberta, lejos. Mira, Roberta, ese es tu problema. ¿Eh? ¿Qué? No sabes escuchar. Pero de todos modos te lo voy a decir. No tengo ningún problema en hacerme cargo de Luján y que sea una integrante de esta familia. ¿Cómo? ¿Cómo se aceptó? ¿Se aceptó? Mi amor, lo estás escuchando. Y ni siquiera me hizo falta convencerlo. Me dijo que sí luego luego. Ahora hay que empezar los trámites para que Luján sea parte de nuestra familia de donde es posible, ¿no? ¿Me le vas a dar un abrazo a Juluchi? Me lo vas a dar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Drogas? ¿Pero por qué? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué? Pensando que lo iba a poder controlar. Pero la verdad, no pude. Pero tú tenías todo. ¿Por qué tuviste que consumir drogas? ¿Tú eras feliz? Tenías todo para ser feliz. No. No, no era feliz. Me sentía perdida. Supongo que... porque no confiaba en mí. Yo trataba de buscar esa felicidad afuera y no en mi interior, ¿me entiendes? En mi interior. Tenía miedo de no encontrar nada. Pero si tenías un trabajo y... una familia y dinero y podías viajar y tenías éxito, tenías todo. El éxito no se mide por el dinero que tienes, Mia. Sino por lo conforme que estás con tu vida. Yo fui la persona más infeliz del mundo. No pude disfrutar cuando estuve embarazada. imagínate. ¿Sabes cuál fue el peor momento que pasé? Mi embarazo. Yo necesitaba consumir cuando estaba embarazada, pero no quería hacerlo para no lastimarte, para que nacieras bien. Y eso fue lo único bueno que hice por ti. y sin embargo, fue la mayor angustia que tuve en mi vida. Mi hijita, cuando tienes una adicción pierdes lo más maravilloso que tiene el ser humano. la libertad de elegir. y sin elección ya no puedes revelarte a nada. Pero estás tratando de dejarlo. Sí. Hace años que hago un tratamiento para dejar las drogas. Y a veces las dejo y creo que ya es para siempre. Pero después las retomo y ese es el verdadero infierno que nunca termina, nunca, nunca. No puedo. Mamá, perdóname por ser así. Mamá. Mamita. Mamita. Bueno, pues yo ya me voy a la casa, mi amor preciosa. ¿Y qué, Franco? ¿No se va contigo? Tengo que ir a mi ensayo de la noche. ¿Franco no se va contigo? ¿Franco se queda? No, tengo que esperar a mía. Ah, bueno. Bueno, entonces está bien así. Aprovecho para para hablar a solas contigo. Ah. Ay. Adiosito. Suerte, que Dios te bendiga. Adiós. Ya. Bueno, pues dime. ¿De qué se trata? Bueno, yo, cuando yo era chiquita, pues yo, mi sueño era tener un hermano. Y, pues bueno, la vida no me pude haber castigado, pero porque me mandó a la más fresa que encontró. Bueno, pues no te preocupes, porque mía no es tu hermana. No, no, no. Lo va a hacer. Y si no lo es, si no te casas con mi mamá, yo te reviento mi zapato en tu carita de yes, ¿entendiste? ¿Eso quiere decir que me aceptas? Pues qué más me queda, si a mi mamá le gustan los bichos raros. ¿Sabes, Roberta? Esto es para matarte. Pero sé que es tu manera de decir que me quieres. ¿Verdad? Licenciado, no sabe cómo me urgía verlo personalmente. ¿De qué se trata? ¿Con confianza? Bueno, pues es que confianza tengo, pero... Ay, no sé cómo decirse, pero quiero que expulse a mi hija de la escuela y a dos personas más. No entiendo. ¿Quiere que expulse a su hija? Sí. Es que mi hija quedó embarazada. En las narices de quien cree. De Gandía. Y con la complicidad del otro señor Madariaga. Es muy penoso, disculpen, muy penoso para mí decirle todo esto. Pero, pero estoy segura de que usted me dará la razón. Yo quiero llevarle a Selena Lejos, muy Lejos. Y que usted expulse al director del colegio. Porque es muy peruoso. ¿O no? Sí, 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 le entiendo perfectamente. Eh, mira, queremos formar una comisión que va a estar integrada por mí y por ti, como representante de los alumnos. Y como tal, tienes que firmar este documento, hijo, para hacer cumplir el reglamento de expulsar a Selena Ferrer. Así es. Y a los profesores que estaban a cargo cuando ocurrió este hecho vergonzoso y terrible. Por favor, firma. Bueno, yo tengo un concierto. Igual cuando regreses te digo. Y lo pienso. No, 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 hijo, de ninguna manera. Primero firmas y luego te vas. No. Igual este es el último concierto. Cuando regreses te digo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, olvídate de que traiga a tu mamá a México. ¿Qué? Tú me dijiste que ya estaba en camino. En eso quedamos, ¿no? Por eso te ayudé en tu campaña. Está bien en camino, ¿de acuerdo? Pero necesito tu apoyo para darle vialidad a esta nueva etapa del colegio. Hijo, hazlo, por favor. ¿Me ayudas? Tengo un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz. Un adiós para mis viejos. Mucho miedo.